Tienes que grabar tus clases, hacer videos para potenciar tu emprendimiento o exponer en una charla virtual y de solo pensarlo te tiritas la pera, te tiembla la voz, te sudan las manos y lo peor, se te olvida todo lo que tenías preparado si es así, créeme, que no eres el único o la única a todos nos pasa o nos ha pasado en alguna ocasión la buena noticia es que los nervios y el miedo los podemos gestionar a nuestro favor ese es el gran tema que vamos a compartir hoy día aquí en Luz Cámara Atrévete técnicas y herramientas para comunicar con emoción en el mundo virtual Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a nuestra primera sesión a nuestro primer encuentro de un total de 10 aquí en este taller online en la Corporación Cultural de la Reina donde vamos a incorporar técnicas y herramientas para comunicar con emoción con corazón en las diferentes plataformas virtuales para quienes me ven por primera vez soy Carolina Martínez, entrenadora de oratoria certificada por la Escuela Chilena de Oratoria y de profesión soy periodista, comunicadora social y el tema con el cual quise empezar este hermoso recorrido este lindo camino con ustedes para llegar a nuestra gran meta de comunicar con emoción para mí es muy pero muy especial porque sé muy bien lo que es tener y sentir miedo y nervios de enfrentar a un público a una cámara este tremendo monstruo que muchas veces nos paraliza y no nos deja cumplir nuestros sueños yo también lo he tenido aquí al lado como un pepegrillo por lo mismo sé que lo podemos convertir en nuestro mejor aliado por eso nuestro primer paso juntos va a ser enfrentar el miedo, los nervios y la cámara el miedo de hablar en público es el segundo temor más popular de las personas luego del miedo a la muerte así que créanme no somos los únicos que hemos sentido esos nervios y ese miedo de enfrentarnos a cámara o a una audiencia hoy por eso le vamos a poner cara a este monstruo para convertirlo en nuestro mejor aliado yo muchas veces me pregunté si iba a haber algún día en el cual iba a tener ese tiritón de pera o ese cierre de garganta en el cual me iba a paralizar antes de un programa o una presentación en público y la verdad es que lo que voy a compartir hoy día con ustedes es lo que a mí me ha hecho más sentido y me ha ayudado para enfrentar esos momentos en los que muchas veces creemos que estamos paralizados y lo único que queremos es huir por eso este proceso lo dividí en dos partes una, la primera, es conocer al miedo enfrentarlo, ver por qué sucede por qué se genera porque una vez conociéndolo y entendiéndolo es más fácil enfrentarlo es como si una película de terror por ejemplo se han fijado que cuando no nos muestran al monstruo estamos muertos de miedo pero una vez que aparece ese bicharraco grande con unos colmillos gigantes o un mono verde de goma ¿qué es lo que sucede? hasta ahí llega la película de terror ya no nos da miedo nos da risa eso es lo que vamos a hacer con este tremendo monstruo de los nervios y el miedo de enfrentar a público le vamos a poner cara lo vamos a conocer lo vamos a entender y en nuestra segunda parte lo vamos a enfrentar lo vamos a abrazar vamos a abrazar este miedo no lo vamos a atacar porque es parte de nosotros lo que sí vamos a hacer es convertirlo en nuestro mejor aliado en nuestro amigo y decirles ven para acá vamos a trabajar juntos tenemos tres grandes claves con cual lo vamos a desentrañar la primera se refiere a concientizar que todos sentimos temor a hablar en público y enfrentarnos a una audiencia porque es algo biológico más del 75% de las personas reconoce sentir temor a estar frente a muchas personas y es que cuando nos sentimos observados tenemos muchos ojitos viéndonos nuestro cerebro lo capta como una amenaza es nuestro sistema de alerta para protegernos de los peligros porque aquí tenemos que remontarnos a la antigüedad los orígenes del hombre cuando por ejemplo muchas personas observaban o muchos depredadores observaban su presa era para atacarlos para comerlos entonces cuando nosotros nos enfrentamos a un público ¿qué es lo que creemos? todos ellos me van a comer todos ellos me van a atacar cuando realmente ya no estamos en la edad de piedra sin embargo nuestro cerebro sigue identificando esto como una amenaza es muy entretenido pero incluso hay un zoológico en Holanda en la ciudad de Rotterdam si no me equivoco en que los turistas le pasan unos lentes de cartón con unos ojos pintados mirando hacia otro lado porque cuando van a visitar la jaula de los gorilas si estos sienten que los están mirando fijamente ¿qué es lo que van a hacer? atacar defenderse porque recuerden que esas son nuestras tres reacciones cuando nos sentimos observados y en estado de amenaza de alerta ¿qué hacemos? huir bloquearnos o atacar sin embargo ahí entra nuestro diálogo interno nuestro raciocinio que nos dice para no estás en la edad de piedra nadie de ellos te va a comer nadie piensa reacciona entonces ¿qué sucede? se genera una conversación interna en la cual nuestro cerebro vuelve a decir y vuelve a reactivarse con más fuerza y envía las señales fisiológicas con las cuales dice si estás en peligro huye corre por tu vida y ahí comienza se acelera el ritmo cardíaco se nos cierra la voz nos tiritan las piernas nos sudan las manos todos las señales fisiológicas que nos dicen realmente estás en peligro el segundo gran aspecto que nos hace aumentar estos miedos y estos nervios de hablar frente a público son también la educación y las experiencias negativas no basta solo con que biológicamente estemos predestinados a sentir temor para defendernos de las amenazas además de eso le sumamos que la educación y las experiencias negativas no nos favorecen tampoco ¿por qué? culturalmente la verdad es que siempre nos han dicho calladitas se ven más bonitas por la boca muere el pez distintas expresiones que en el fondo nos invitan y nos indican a quedarnos callados a no expresar nuestras ideas y a esto si le sumamos las experiencias negativas que quizás pudimos haber tenido en alguna ocasión imagínense si en algún minuto se rieron de nosotros cuando hablamos o expusimos una idea o no nos consideraron todos estos recuerdos que han grabado aquí y nos dicen ¿sabes qué? no vuelvas a hacerlo mejor huye arranca y el tercer gran punto que aumenta nuestro miedo es la autoexigencia extrema ¿a qué me refiero con esto? nos medimos con una vara muy muy crítica muchos de nosotros buscamos la perfección y la verdad es que somos seres humanos y la perfección o otros parámetros no son los mismos que los nuestros y eso nos genera mayor ansiedad mayor nerviosismo y mayor temor a enfrentarnos a los otros podemos ser nuestros peores críticos luego de revisar estos tres grandes puntos que nos ayudan a comprender y entender mejor a nuestros nervios y a nuestro miedo de enfrentar a público podemos reconocer y concientizar que es algo que siempre va a estar presente en nosotros y lo podemos utilizar a nuestro favor esas hormonas esa adrenalina que se generan inmensas y que nos dicen huye corre corre las podemos transformar en power poder empoderamiento para estar aquí en el presente y enfrentarnos a cámara o a una audiencia o a un grupo pequeño de personas quienes sean quitar ese miedo y ese nervio cuando entendemos que ese miedo no se va a ir no se va a desaparecer sino que va a estar aquí a nuestro lado la mejor forma es hacerlo nuestro mejor amigo es como cuando no sé si recuerdan pero cuando estamos en la época de enamoramiento en todo este proceso y vemos en nuestro celular que nos llama la persona de la cual estamos enamorados ¿qué sucede? empiezan todas las reacciones fisiológicas nos dan nervios se nos acelera el ritmo cardíaco todas estas situaciones nos tirita la pera la voz todo sin embargo ¿qué es lo que hacemos? huimos corremos nos bloqueamos en general lo que hacemos es enfrentamos estos nervios y lo utilizamos a nuestro favor y vamos a contestar con nuestra mejor voz y vamos a decir aló hola sí sí qué bueno que me llamaste eso es lo que vamos a hacer vamos a transformar estos nervios y esta ansiedad negativa que nos genera hablar frente a un público en toda esta adrenalina y emoción y nerviosismo positivo que nos ayuda a enfrentar a una audiencia o una cámara con toda la energía y todo el power este gran cambio que les mencioné recién de transformarnos en amigo de nuestro monstruito en amigo de nuestros nervios y que se conviertan a favor de nuestro mensaje y de nuestra postura frente al público lo podemos hacer vamos a ver ahora tres grandes claves prácticas para poder transformar esos nervios negativos que nos paralizan en nervios positivos que nos impulsan la primera gran clave práctica metas razonables y autodiálogo qué importante es esta palabra autodiálogo ser amorosos amorosas con nosotros mismos ovacionarnos querernos querernos respetarnos ¿cuál es nuestro primer público? ¿a quién le hablamos por primera vez en la mañana cuando nos levantamos? a nosotros cuando nos miramos al espejo ¿y qué es lo que nos decimos? ay que amaneciste con los ojos hinchados ay que terrible hoy día nada bueno mira la cara puras cosas negativas generalmente nuestro autodiálogo es negativo nosotros mismos somos quienes nos decimos no hoy día no va a ser un buen día no lo vas a poder hacer la primera clave para enfrentar nuestros nervios y nuestro miedo de hablar en público frente a una cámara o a través de una plataforma virtual es tener un autodiálogo positivo con nosotros mismos querernos amarnos celebrarnos respetar nuestros tiempos y ponernos metas razonables que no nos frustren por ejemplo una meta pequeñita el grabar un vídeo hacerlo quizás que no sea el perfecto pero que nuestra meta sea hacerlo ya ese hecho va a ser un logro un aplauso y festejarnos lo logramos después otra meta pequeñita poder enfrentar un público pequeño y quizás no lograr la tremenda ovación como podríamos esperar sino el hecho de hacerlo vamos poniéndonos metas pequeñas razonables que podamos ir cumpliendo y que no nos generen frustración esto nos va a ayudar a ir por más a tener más confianza más seguridad de que podemos lograr enfrentarnos a nuestro miedo y a nuestros nervios y celebrarnos aplaudirnos ovacionarnos nosotros mismos el autodiálogo al decir yo puedo hacerlo es lo más importante querernos la segunda gran clave para enfrentar este miedo y estos nervios es dar vuelta el foco de atención recuerdan que biológicamente cuando nos sentíamos observados cuando teníamos todos estos ojitos y estos rostros mirándonos y a nosotros se nos alertaban todos nuestros sistemas de amenaza y decían pip 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 alerta alerta correr huir bloquear atacar recuerdan eso que lo vimos bueno como hacemos frente a esa actitud biológica que podríamos decir pero eso es parte de nosotros como lo vamos a enfrentar se puede demos vuelta el foco cuando nosotros estamos enfocados en nosotros mismos y nos dicen tienes que presentar algo y comenzamos y me voy a sentir nervioso me va a salir mal como lo voy a hacer que voy a decir estamos pensando en yo 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 nosotros 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 cuando estamos frente al público qué es lo que hacemos cómo lo estoy haciendo qué están pensando de mí estoy haciendo el ridículo me va a salir mal me va a salir bien yo 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 seguimos aumentamos todas esas caritas que nos observan nos sumamos la nuestra porque estamos acá nos estamos autocriticando más encima si nosotros damos vuelta el foco y ya no nos concentramos tanto en nosotros sino en nuestro público en nuestra audiencia en nuestro interlocutor no vamos a sentirnos atacados vamos a estar pendientes de lo realmente importante y desde el primer momento es aquel que nos dicen tienes que presentar algo tienes que hacer un mensaje para cierta presentación ¿en qué nos vamos a enfocar? ¿en los nervios? no nos vamos a enfocar en preparar el mensaje más lindo que sea entendible que sea de valor para quienes lo van a mirar y lo van a escuchar ese es el foco nos vamos a preocupar en el otro no en nosotros vamos a dar vuelta a la cámara lo importante está allá no acá entonces toda esa tensión fisiológica biológica de estar con todos los focos encima la traspasamos hacia nuestra audiencia que realmente es la importante porque nosotros ¿qué es lo que queremos? entregar valor comunicar algo positivo para el resto comunicar con emoción de corazón ahí se van nuestros nervios la tercera gran clave es encontrar nuestro propio estilo dejar de guiarnos por los parámetros entre comillas normales que nos ha impuesto la sociedad no es necesario que seamos los más extrovertidos o los más divertidos del mundo para entregar un mensaje acertivo que les llegue a nuestra audiencia lo importante es encontrar en nosotros nuestras cualidades nuestras fortalezas de comunicación nuestro propio estilo lo importante es el mensaje lo importante es conectar con la emoción del otro a través de nuestras propias emociones y sentimientos esa es la gran meta humanizarnos comunicar desde lo que nosotros somos como seres humanos y entender que nos podemos caer que nos podemos equivocar que podemos fallar y no está mal pero podemos reconocerlo podemos cambiar y nos podemos levantar vamos con algunos tips que nos pueden ayudar para enfrentar los nervios y los miedos cuando estamos frente a cámara o ante una audiencia datito número uno la respiración muy importante para estar serenos tranquilos seguros que llegue la oxigenación correcta a nuestro cerebro y que nuestras ideas fluyan un ejercicio muy rápido de respiración y muy efectivo es inhalamos retenemos y contamos hasta nueve exhalamos y lo volvemos a repetir varias veces hasta que nuestro cuerpo esté sereno y conectado con el presente datito número dos para enfrentar los nervios y el miedo a hablar en público una varita mágica un objeto de poder que nos acompañe y que nos dé la energía y donde podamos liberar nuestro estrés muchas veces es un lápiz que sea especial que sea nuestro ojo con algo si no entregarle todo el poder de que si no lo tenemos vamos a estar nerviosos pero si son como las rueditas de una bicicleta que para empezar a andar y poder practicar las necesitamos para mantener el equilibrio va a llegar un minuto en que ya no va a ser necesario ahora hay que tener ojo si tenemos un lápiz o cualquier otro objeto no jugar demasiado o con él de la forma que distraiga al resto quizás tenerlo guardado algo muy pequeñito o tenerlo ahí de apoyo que sea parte de nuestra comunicación y de a poco irlo dejando pero que esta varita mágica nos ayude en el inicio tips número tres mirar a nuestra audiencia recuerden que el contacto visual es muy pero muy importante busquemos a diferentes personas en nuestro público o en nuestra videoconferencia y en los cuadritos de las personas que aparecen en las cuales nos hagan sentir más confiados vemos tres segundos con esa persona explicándole y nos vamos a otra otros tres segundos así podemos recorrer a nuestra audiencia o a nuestra videoconferencia con las distintas personas siempre manteniendo el contacto visual una vez que ya nos sintamos más seguros más confiados que ya buscamos reciprocidad de quienes nos están escuchando y viendo podemos mirarlos a todos si no somos capaces por ejemplo en una presentación o de manera presencial de mirarlos a todos y a diferentes personas busquemos un punto fijo a lo lejos en el horizonte al cual nos podamos dirigir pero ojo con algo siempre es importante mantener el contacto visual mirar eso mantiene conectada a nuestra audiencia si nosotros perdemos el contacto visual apagamos el interruptor de la comunicación con nuestros ojitos que es lo que vamos a hacer perder el hilo de la comunicación nos van a dejar de prestar atención y eso es lo que tenemos que procurar llegar siempre a conectar con el otro cuarto tips para enfrentar los nervios y el miedo de hablar en público tener una postura de poder si de superhéroe o de super heroína así como está comprobado científicamente que cuando estamos sometidos a estrés o a nervios la respuesta fisiológica de nuestro cuerpo es sudoración alteración del ritmo de cardíaco etc y nuestra postura disminuye se vuelve insegura también si lo llevamos a la inversa y ponemos una posición de poder dos minutos basta con dos minutos de estar centrados erguidos con una postura abierta con las manos en la cintura por ejemplo algo que refleje poder nuestro cuerpo va a liberar hormonas que indiquen que nos sentimos poderosos empoderados hagamos la prueba son dos minutos que podemos irnos a un baño que podemos tomarnos a solas ahí con la cámara apagada antes de conectarnos en la videoconferencia con una postura de poder respirando visualizando que lo vamos a lograr con un autodiálogo positivo todo eso va a aportar a que nos enfrentemos sin nervios o con menos ansiedad a nuestro público o a una cámara y nuestro tip número 5 no digas que estás nervioso que tienes miedo cuando estás hablando en público frente a una cámara así lo estás invocando muchas veces nosotros somos los únicos que nos damos cuenta que estamos nerviosos y nuestro público ni siquiera se ha percatado de eso y nosotros les decimos hey presten atención estoy nerviosa no lo hagamos porque ahí le estamos haciendo perder valor a nuestro mensaje que es lo realmente importante después podemos contar como anécdota ¿saben qué? estás súper nerviosa antes de grabar estos videos ahí sí ya lo dijimos ya entregamos el mensaje tips número 6 y este es muy pero muy importante la confianza se practica no sacamos nada con leer un tremendo tratado teórico de cómo lograr tener más confianza de hablar en público si no lo practicamos es como intentar tener equilibrio para andar en bicicleta y creer que la primera que empezamos después de leer el libro y el manual vamos a hacerlo tenemos que practicar 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 con rueditas sacándoselas después nos caemos nos paramos nos caemos nos paramos pero seguimos seguimos con la práctica la confianza es lo mismo se practica enfrentándonos a distintas situaciones y ojalá en un ambiente controlado donde no se nos genere frustración porque eso nos puede llevar a tener y generar más temor más nervios recuerden la primera parte de darnos metas pequeñitas claves y logros que podamos alcanzar y premiarnos a nosotros mismos por lograrlos ¿les gustó el contenido que revisamos hoy día? de verdad y de todo corazón espero que sí porque conocer el miedo ponerle cara a los nervios y poder enfrentarlo y llevarlos a nuestro favor cuando estamos frente a cámara o ante una audiencia es esencial y básico para poder cumplir con nuestras metas y sueños de comunicar de entregar un mensaje que le llegue al corazón de los otros ese es el objetivo y muchas veces los nervios o el miedo nos paralizan y no nos deja transmitir lo que realmente somos por eso la importancia de convertirlos en nuestro aliado saber que siempre van a estar con nosotros y la batalla se hace mucho más fácil si dejamos de tratar de luchar con los nervios y con el miedo no tratemos de vencerlo abracémoslo es parte de nosotros utilicemos todos estos mecanismos de alerta para entenderlo y que estén a nuestro favor que sean esta adrenalina pura que nos ayude a entregar nuestros mensajes con más emoción con más pasión ese es el tremendo desafío este gran monstruo que hoy día le pusimos cara le pintamos ojitos le pintamos bigote y todo lo que le quisimos todos los colores que le quisimos poner ya es nuestro amigo ya no nos va a asustar y paralizar más por eso yo ahora les voy a dar una tremenda tarea o desafío si no se van a quedar de manos cruzadas la gran tarea que van a tener que me pueden enviar a mi correo ese que está apareciendo ahí en pantalla es un video que se llama así me presento si es muy lindo porque es parte de nuestro autodiálogo es reconocernos quiero que me cuenten quienes son en 60 segundos un minuto un video muy breve como quieran hacerlo pero que me digan quienes son más allá del ámbito profesional o académico quiero conocerlos a ustedes a su interior veamos cómo sale este ejercicio a partir de esto vamos a ir avanzando recuerden 60 segundos grabados con su celular o su tablet como quieran hacerlo va a ser nuestro inicio nuestro primer poder conocernos a través de esta plataforma virtual besitos inmensos espero que les hayan servido todos los tips y las claves que vimos hoy día si tienen cualquier duda pueden escribirme a mi correo que vuelva a aparecer en pantalla o a mi instagram en cualquiera de las dos plataformas feliz de contactarlos y contestarles cualquiera de sus dudas abrazo enorme nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en luz cámara atrévete técnicas y herramientas para comunicar con emoción en el mundo virtual 20 32 23 21 22 23